Atrapado sin salida, de este juego sin final Tantas sombras que me siguen, en este mundo tan brutal Se apagaron las estrellas, en mi noche sin tu luz Cada día es una guerra, desde que te dije adiós Lejos de aquí, donde no puedo volver Sin ti, sin mi, no hay nada que entender Recuerdos son fantasmas, me persiguen sin cesar Ritmo frío, alma rota en un mar de soledad La calle está vacía, sin tu risa, sin tu voz Ecos de melancolía, en mi mundo tan atroz Lejos de aquí, donde no puedo volver Sin ti, sin mi, no hay nada que entender Recuerdos son fantasmas, me persiguen sin cesar Ritmo frío, alma rota en un mar de soledad La calle está vacía, sin tu risa, sin tu voz Ecos de melancolía, en mi mundo tan atroz Lejos de aquí, donde no puedo volver Sin ti, sin mi, no hay nada que entender Sin ti, sin ti, sin ti, sin ti, sin ti